Rusia prueba el nuevo cañón antidrones Arpia contra drones ucranianos en la zona de combate. Un fusil antidrón ruso Arpia ha sido probado con éxito cerca de Donetsk. El cañón antidrones Arpia ha sido probado con éxito cerca de Donetsk en uno de los drones DJI Mavit Pro más comunes en la zona de la Operación Militar Especial, que también se utiliza como dron de ataque que transporta una carga útil, informa Ria Novosti. El cañón antidrones Arpia es bastante común en la zona de la Operación Militar Especial de Rusia y funciona con una batería de iones de litio. El alcance efectivo del cañón antidrones, según el desarrollador, es de 500 metros a 2 kilómetros. El arma ha sido probada en uno de los cuadricópteros más comunes en la zona de combates, el modelo DJI Mavit Pro. Este modelo se utiliza en ambos bandos, a menudo como dron de ataque que transporta una carga útil para dejarla caer sobre posiciones enemigas. Cuando un sistema antidrones afecta al dron, este pierde la comunicación con la consola del operador del dron y se congela en el lugar, o bien se dirige a un punto de origen, un lugar de despegue y aterrizaje fijado por el operador antes del vuelo. El impacto del arma contra el dron también puede hacer que el punto de origen se desplace y el cuadricóptero, una vez bajo la influencia del fusil antidron Arpia, se aleje volando para aterrizar en una dirección desconocida para el operador. Como informa un corresponsal de Rianogosti, durante las pruebas se confirmaron todos los parámetros básicos del sistema. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.